Como la ven mis amigos, ahora no traigo dinero, seguirán siendo los mismos, no díganmelo sincero, lo que vale es mi persona, yo sigo siendo el austero. Monsuos no voltean a verme, porque no tengo que darles, ni siquiera una llamada, me perdís pa' saludarme, voy a hacer corte de caja, hasta con mi propia sangre. El dinero no hace al hombre, el hombre no hace el dinero, puede que salga de lujo, a que ha sido el austero, pero sigo siendo el mismo, porque mi escuela es del cerro. No quiero que se me arrimen, los que en las malas se fueron, van a hacerles un desprecie, y vayan a sentir feo, mejor guarden su distancia, porque ella me hice matrero. Ya se me acabo, está el miedo, y lástima tengo a nada, ya baile con la más fea, y baile toda la tanda, el costar lleno de piedras, me dejo duro hasta el alma. Todo lo que les he dicho, me ha pasado al cien por ciento, de tanto ver diferencias, traigo mucho sentimiento, el costar lleno de piedras, fue mi cruz por mucho tiempo.